Jajajaja, sí amen AAAAAAAA Esta madre me hizo brincar... Jajajaja Jajaja Jajaja Eh, wey, porque todos somos negros Vámonos, muchします El que llore pierde Tu te tragas porque tengo miedo Si mueve en medio, no me muero AAAAAAAH HUEEBO Ese, güey Y hoy quedámonos por el lado oscuro, güey Sí, amen ¡Ah! ¡Esta madre me hizo brincar, güey! ¡Venga la verga! ¿Oye, otro libro de Simón? Nah, ya llegamos al... Ey, suena el travieso, suena el travieso ¿Ahora? Aquí hay un dosito Mira, el beat, el beat, el beat Ya me la tiro, ya me tiro el rap, espérate Ya, Julián La tiran Yo, ey El booty tiene miedo No sale de New World Le tengo la cara de miedo Pero el pinche está enviado ¡Vámonos! Ok, necesitamos que ir a buscar unos pinches pasos, güey Aquí no nos dice por dónde ir, no sé, güey Por eso estoy tirando los pinches glow sticks Simón, nos van a perder, güey Es que si los... ¡Ah! ¿Qué, güey? Esa madre me rochó, güey ¿La sombra? Sí, güey, esa madre me rochó Dice el juego que te calles, güey Ok, ¿qué dice allí? Hola, hola Su puta madre, viejo Mira, la calavera del Guti Mi cabeza Ya valimos verga, güey Estamos muertos No mames, güey Güey, pero si estamos avanzando ¿Por qué queremos tirar a estas madres? Es que ahorita nos vamos a tener que regresar Último, güey Dale caso al Cory El Cory Hizo este juego Agarrón que se... Coger Oh, aquí hay un libro, aquí hay un libro Aquí hay un libro ¿De atrás? De atrás, sí Yo me parece que hubo este juego, güey, no, Cory Esta madre es un pie, ya Mi chico Robert ha estado desapareciendo por casi dos días A la verdad No estamos moviendo más fácilmente Que su compa está perdido Pues quien lo manda, a la verga Tenemos que encontrar Unas pinches madres como esas, güey No pasó nada, güey Que yo sepa No, güey, ahorita va a aparecer Va a pasar, güey Encontré algún tipo de mecanismo aquí Me las arreglé Para que todo brillara Me pregunto si controló Si controla algo Este es un check coin, eh, acuérdense ¿Es un mecanismo? Un tipo se estaba retorciando La primera vez cuando empezamos a tirar los glow sticks Pensé que me estaba mirando directamente Pero me quedé paralizado Y se alejó No hasta personal Cuando salga Llamar a alguien Para que venga a buscar este tipo Si vemos a alguien Si vieron lo que dice, ¿no? Que dice que Airline ¿Se paraliza? No, tú no me sigue corriendo, güey Cuando veas algo No, pendejo No, mame, Cory Le hubieras dejado, güey Le hubieras dejado Hay un montón de santos por aquí Los letreros están arruinados Pero algunos fallos Eh, güey, se escucha algo Se escucha algo ¿Dónde estás? Oh, sí De este lado De este lado Oh, sí, sí Paralyze, Paralyze ¡Este hijo! Tú chicaran al Guti, güey Tú chicaran al Guti E-Q-U, güey Acuérdense Eh, Guti Ya te puedes mover, güey El cemento preparado Todo tieso E-Q-E, ¿eh? Or E-Q-U ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡No, me agarran! ¡No! ¡Pregue el Joan, güey! ¡Dime, dime, dime! ¡Va a morir! Se pone chingados, güey Oye, no, güey Yo no me estoy caminando a la verga Por eso les dije que los blow sticks Nos van a tirar a paro Pero si estamos poniendo de todos lados Vamos a ir confundiendo De todos modos Nada, es para saber dónde anduvimos ¿Qué dice? No sé, güey, pero dice ¿Qué son todos estos datos? Parecía que en una ponía Miles Fit Mismo apellido que la señora Que plantó todos estos árboles ¿Dónde dice Hino? Oh, shit ¿Esta madre qué? ¿Esta madre qué, güey? ¿Me está viendo? Hino, ahí a la izquierda, güey Y no chingues, dice Pronto que se chinga al Guti otra vez, güey ¿Quién es el verde? Oh, fuck Oh, se chingó al Cori Se chingó al Cori No, me agarró a mí también, güey Nos chingó a todos, güey ¿Nos chingó a todos? Menos al Guti, güey No sé dónde está el Guti No, güey, nos mató ¿Por qué nos mató todos? Porque uno de ustedes tenía la lámpara prendida El pinche Guti no había apagado su lámpara, el mierda Eh, güey, ¿qué hiciste? Oh, es que teníamos que ver las estatua Mira, aquí está la estatua, güey Este mecanismo parece antiguo Dudo que yo ni haya creado esto De ninguna manera La feria puede permitirse este tipo de presupuesto Aliancente Parece que las fichas pueden activar las fichas aliancente Ahí está, ahí está, ahí está No, se apagó Ahí está, nice Güey, les dije Fácil Mira, el Cori está haciendo virtual Íralo, íralo, íralo La mierda Íralo, íralo La verga, íralo Anda ahí un posible el vergas, güey, íralo Si tuvieras fe, si tuvieras fe Con un granito de mostaza Dios te ayude, amigo Es un cobarde Qué pedo ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué te quedas solo? Güey, no mames Estoy solo No haces caso, güey No, viste la verga ¿Cómo te comió? ¿Por qué? No sé, güey No sé Por negro Mira, guaya, cuti Está parado, está el pez Estás bien cerca Estás bien cerca Estás metando glock 6 para arriba Ok, güey Porque los va a ver, güey No, pendejo E, Q E, Q Y Andale Oh, puta madre, viejo Oh, la verga Eh, te ha hecho la rola, güey Te ha hecho el beat Mira, espérate Chécate, chécate Ella anoche No estuvo conmigo Le dije a mi amigo Sí, bro Está aquí enseguida conmigo Dije, verga, bro No lo puede ser Me dejaste aquí Sin nada que ver Es el atardecer Ahora solo veo La testa de tu hermana Mira qué dice la lista del mandado Si alguien más se encuentra encerrado aquí Lo siento Estoy cerrando las puertas Detrás de mí Esa cosa me ha estado haciendo Por el laberinto Desde que tiré de la palanca Todo esos pasos suertes Uy, güey Sí, güey ¿Cómo pago esta madre, viejo? ¿Paga esta madre, pendeja? Oh, soy yo Oh, soy yo Puti, 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 puti Córrele, córrele ¿Dónde está la verga? Ah, ya me fui No, güey Me escucho gritar, ¿verdad? Me escucho gritar el mierda Ahí les dejé mis glow sticks Nomás sigan Como puse para que no se perdieran, pendeja Eh, güey, vinimos a jugar Ay, güey, qué está pasando No, güey, los niños Oh, ahí viene esta madre, güey Cingas a su madre Me vio, me vio, me vio, me vio Verga, 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 verga Verga Vámonos, güey, vámonos No, mami Vamos a correrse esto Vámonos, córrele, güey, córrele Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele ¿Dónde está? Enterrado, miles Desenterraré todo en esta maldita propiedad No puede esconderse del pueblo para siempre ¡Walas! Vámonos Vámonos por acá, vámonos por acá ¿Dónde su madre? Nunca he llegado aquí, güey Es algo nuevo, güey Ya de aquí ya no sepan qué vergués Pero vamos a investigar Greenhouse Espándale, aquí es Les dije Tenemos que atrapar estas mierdas de seguro, ¿ah? No, pues yo no quiero a nadie en la... Vente, Guti, vente ¿Por qué hay que entren? No, no, no No sale ¿Por dónde te fuiste, Joan? Hay que ir a... ¡Uuuuh! Me regreso al principio Yo estoy en la cabaña Verga, vente, güey Vente, 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 vente Córrele, córrele Vente, mierda ¡Y! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¡Ey! ¡Estoy aquí en un rituo, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!